Para nosotros es muy importante ser adecidos con cada uno de los clientes y aunque no se lo digamos personalmente, es importante tener la conciencia de que el cliente es el que te está haciendo que tú llegues a una sala. En North Planner, para mí, una de las decisiones por las que yo entré era porque son muy buenos juntando e-commerce e infoproductos. O sea, sois muy buenos en eso y nativamente casi nacen con las dos a la vez. O sea, la agenda media sale a un precio mucho mayor que la competencia pero porque la mayoría de gente compra la agenda y todas las soluciones que hay ahí. Cuéntanos un poco dónde te inspiraste en la estrategia y luego además, John, tú también quieres ahora incorporar formación o infoproducto dentro de e-commerce que creo que hay un combo. Y yo tienes el otro nicho. Mi agencia está partida a la mitad. Tenemos dos equipos, uno de e-com y uno de info. Son los dos nichos que tengo. O sea, que esto me va a encantar. Pues mira, por un lado, cuando nos sentamos a proponer qué podríamos crear porque nos hacía mucha ilusión crear algo juntos porque, bueno, mis socios son mi hermano y mi primo. O sea, todo queda en familia. Entonces, nos hacía mucha ilusión crear algo juntos y dijimos, ostras, nosotros somos muy organizados. ¿Por qué no creamos una agenda? Porque siempre la usamos. Además, nos sentíamos también con autoridad de crear algo así. Pero claro, dijimos, a ver, si yo ahora salgo a la calle y me voy al bazar de al lado, por un euro o dos, tengo una agenda. Aquí o tenemos mucho volumen o a ver cómo lo conseguimos. Entonces, al final, la agenda se quedó en una idea porque al final lo que quisimos es, dijimos, vale, una agenda, hay mucha competencia, la gente usa marcas de referencia, al final no tiene sentido entrar y crear un calendario que incluso te lo pueden regalar por ahí. Entonces, decidimos crear mejor un método donde la gente pudiera encontrar una solución real o una transformación de decir, ostras, yo me he estado organizando de esta manera y después de North Planner, acabo antes, me siento con mayor... No vendes la agenda. Exacto. Vendes la transformación. Exacto. Entonces, claro, empezamos a diseñar la agenda a través del método. Entonces, claro... Y ahora ligó más, acabó el trabajo antes, todo el pack. Claro, eso es. Y bueno, hicimos eso, un estudio de mercado, a ver dónde nos estábamos metiendo. Importamos de todas partes. Entramos a la lista Forbes de Estados Unidos, que allí es donde más venden. Hicimos acopio de las mejores de Alemania, Australia, etcétera, etcétera. Y descubrimos qué era lo que les hacía las mejores. Pues, como comentaba, hicimos una lista de todo lo que tenían. También vimos qué necesidades tenía la gente a la hora de usar un producto así. Por ejemplo, traspasa la tinta, vale, hojas gruesas, etcétera, etcétera. O sea, si va a las reseñas de tres estrellas, ni las de uno, ni las de cinco... Esto en copy se hace un montón. Para ver, ¿sabes? ¿Dónde está el punto de dolor? Quisimos buscar la mejor agenda posible o encontrar los ingredientes para poder crearla. Vale. Entonces, salió... Hicimos... Luego hicimos también un montón de formación en tema de desarrollo personal. Hicimos retiros, hicimos de todo. O sea, estuvimos más de un año para poder desarrollar un producto así porque queríamos ser muy ambiciosos y ofrecer algo que no existiera. Así que de ahí nació NorthPlanet, después de un año trabajando en ello. Y lo que hemos visto con los resultados de los clientes es que, por ejemplo, el primer año una clienta nos compró, al segundo no nos compró por lo que sea, y al tercero nos volvió a comprar. O, por ejemplo, este año hemos visto que una cliente del año pasado, que ahora estaremos en agosto, o sea que más o menos a la mitad de la agenda, ya ha decidido reservar para el año siguiente, pero no una, seis. Es decir, que van viendo... La gente, cuando nos prueba, repite. Y es lo que siempre nos hemos centrado en eso, en que el lifetime value del cliente no nos compre una vez, sino que se quede con nosotros a largo plazo. Y eso es lo interesante. ¿Y cuáles son los infoproductos que tenéis encima? Es decir, yo compro la agenda y accedo a unos contenidos que me explican el método de... Y eso está también del cómo usar la agenda, es unas plantillas, o sea, cómo es el pack a la hora de vender. Entonces, una vez teníamos ya la agenda, creamos unos productos adicionales. Al principio, el primer año, teníamos unas plantillitas imprimibles que eran interesantes como complemento a la agenda. Pero vimos que eso nos permitía subirle el ticket medio al producto. El precio, ¿no? A la agenda. Eso es. Mucha gente, no sé si el 70%, decidía llevarse la agenda con el infoproducto. ¿Qué extra era ese...? Era... La vendíamos el primer año por 32 y con el infoproducto por 39. Y el 70% decía... Y el 70% se iba allí, porque además también poníamos envío gratis, tal. O sea, que la diferencia luego no iba a ser a tanto, ¿no? Entonces, vimos que en el sector del... O añadiendo un infoproducto, pues nos permitía vender la agenda a un mayor coste y, por lo tanto, también dar más valor. Pero vimos que por ahí podíamos tirar. Así que decidimos crear después herramientas digitales, porque mucha gente también decía, ostras, pero a mí me gusta también organizarme con el teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, creamos un segundo cerebro en Notion, que nos está funcionando muy bien. También para organizar mejor tus finanzas. Bueno, al final, estudiantes, viajes, etcétera, etcétera. Salud. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente descubre la agenda y luego les hacemos una oferta diciendo, oye, llévate toda la tienda, llévate todos los productos por... En lugar de... La tenemos por 39. Si te llevas todos los productos, te ahorras 100 euros, te la llevas por 90, pero el valor es altísimo, ¿no? Así que... Claro, pasando en una agenda, que el bazar de la esquina la vende a 5, a 90, con el añadir los infoproductos. Y también lo interesante es que luego os disteis cuenta que la agenda es muy estacional y el resto del año lo que puedes hacer es separar los infoproductos y vender los infoproductos. Claro. Que esto se vende con Facebook Ads y aunque no saques mucho margen, lo que sí que generas ya es clientes satisfechos. Para la agenda. ¿Qué porcentaje diríais que es? El valor añadido que se le da al usuario contra el cómo explico ese valor añadido que va a obtener el usuario con este producto que te va a comprar, ¿sabes? ¿Por qué crees que te compran más? Para que el espectador entienda cómo importante es el producto y a la vez saber explicar el producto. Pues mira, yo creo que la clave está en tres variables. Lo primero es tener un muy buen producto. Para nosotros era muy importante que fuera el mejor, el producto definitivo en cualquier caso, segundo cerebro, finanzas, etc. Es decir, por ejemplo, en finanzas nos escribe mucha gente agradeciendo que gracias al Excel que hemos creado, que es una automatización muy sencilla de usar, etc. Pero que gracias a eso están empezando a salir de deudas, están ahorrando más. Entonces, son productos definitivos al completo. Eso es algo que me enamoró. Puedo invertir en fondos indexados. Eso es algo que me enamoró de ellos porque tienen como la frase de calidad North Planner. Exacto. Y vale, son tarados de producto. Vale. Que esto mola. Sí, sí que es cierto que cuando das calidad y das resultados luego el boca a boca se expande y al final las marcas que vendemos online una cosa súper importante es que el cliente repita. Total. No solo es que te compre una vez sino que repita y es un cliente que ya has adquirido una vez ya sea de pago o con contenido y se te vuelve a comprar entre comillas esa compra te está saliendo gratis a nivel de adquisición. Eso ofrecer un buen producto es como súper clave. Y los infoproductos entiendo que tenéis algunos que son temáticos porque es finanzas personales. Luego igual gestión de equipo. Espera, acaba las otras dos que ahora me has dejado con el... Ah, vale. Uno productazo. ¿Qué más? Vale. Primera variable para mí un buen producto. O sea, como dice Euge calidad North Planner. O sea, que sea increíble. Segunda variable tenemos que también aparentarlo y aparentarlo no significa que lo falsé sino todo lo contrario. Que tengas reviews, que la gente hable del producto, etcétera, etcétera. Eso también en apariencia cuando tú lo ves dices ¡Ostras! Una fotografía, un buen sutil. Exacto. Que en apariencia también digas ¡Ostras! Tiene buena pinta porque al final la primera impresión siempre es la que... es la importante. Y la tercera variable para nosotros que nos ha funcionado muy bien también es comunicarlo. Si eres bueno también dilo. Sí, sí. No tener miedo a decir ¡Hey! Somos los mejores. Porque muchas veces se hace un buen marketing lo sabes comunicar lo sabes aparentar pero luego cuando accedes al producto no es tan bueno. Ahí viene vende humo no sé qué que se ha puesto muy de moda. Entonces para nosotros estas tres variables han sido claves para que North Planner esté gustando tanto. ¿Puedo hacer la pregunta esta? Sí, sí. Es que estoy pensando claro, yo en tu producto donde es una transformación de productividad y la puedes vincular a Mejor Vida cualquier podcast que me hable de ese tema es como posibilidad de sponsorizar o de hacer afiliados. Es decir, tanto ahora lo se puede vincular a TikTok Shop a tal pero si tú tienes cualquier creador de contenido que hable de productividad si fuese North Planner es como no quiero que toquen nada más. Es como quiero que si usan una agenda que sea esa y que tengan un programa que ha sido afiliados o tengan una forma de colaborar. Lo digo porque luego si tienes infoproductos de cosas concretas de finanzas por ejemplo habéis hecho colaboraciones con yo que sé referentes en el mundo de las finanzas o creadores de contenido de finanzas pero yo oye esta es la plantilla y lo que os va a ayudar a poder planificaros más e invertir en lo que yo recomiendo invertir que sea fondos indexados o lo que sea. Habéis ya empezado a hacer estas colaboraciones porque no sé si hay algún infoproducto dentro de los que tenéis más comentado de finanzas entiendo que productividad personal pero no sé si hay alguna cosa como por ejemplo de equipos porque si tienes un creador de contenido que es el típico que sé ejecutivo que ahora es consultor de liderazgo de equipos pues que también podrías colaborar con él incluso que te creen infoproductos estas personas en esas áreas concretas y que puedas pillar el pack salud pack o tal lo hemos contemplado lo hemos contemplado de hecho hemos estado trabajando este año sobre todo para poder ahora empezar con influencers con colaboradores y con también afiliados vale me miraría una marca que se llama B-Levels que es una marca de suplementación porque ellos los fundadores han tenido esa visión de buscar creadores de contenido como muy buenos y evidentemente que sepan un doctor que está licenciado y tal y que empieza a hacer contenido sobre ese tema y crear con ellos el producto entonces el doctor tiene su propia gama dentro de una marca es decir al igual que hay la tendencia ahora de desde el creador de contenido monto una marca como Prime como Fake Gods como otras hay un paso como intermedio que es que yo como creador de contenido me asocio con una marca existente para hacer mi línea o mi colección o mi tal y estos B-Levels lo han hecho con suplementos que es como por ejemplo Phil que es un tío que está aquí Phil Hugo que es un creador de contenido con esta marca tiene como dos o tres productos de su fórmula que sirve para pues toda su audiencia que es más del mundo keto por ejemplo es un ejemplo no sé si lo podríais valorar sabes en los infoproductos buscar alguna cosa de este estilo sí que hemos esto lo tenemos súper claro que hay que empezar también a colaborar con gente referente sobre todo porque si funciona hay que buscar esos perfiles que luego te recomienden pero en cuanto a ampliación de catálogo esto es segunda fase así que de momento este año Eugen nos lo ha dejado muy claro dice no hagáis más productos es como llevarlo al máximo que nos dispersen porque estamos doblando ventas de agendas cada año claro vamos primero a cubrir lo que toca cubrir el nicho de productividad finanzas igual que es el tal enlazando un poco con lo que decía justamente vosotros también os habéis unido entiendo porque cada uno aporta lo que tiene tú un producto excelente con unos resultados y entiendo que tú aportas marca audiencia y tal estáis uniendo ya estas sinergias como lo veis os está funcionando bueno empiezo yo al principio fue más por tanto audiencia como consultoría y lo que pasa es que ellos son muy 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 buenos en marketing en gestión entonces casi al principio ha sido un rol más de cada mes hacer una charla de empresa de enfocar y hemos postergado un poco el tema de posicionar la agenda y todo dentro de poco ya haremos un poco de un vídeo en el canal etcétera para presentarlo pero realmente lo que creo que nos tenemos que enfocar ahora es poner las bases yo creo que esto es una bola de nieve porque los atributos son muy buenos cada año la gente que ha comprado la agenda renueva entonces más los nuevos se hace una bola de nieve súper interesante y en esto que decías de los afiliados hay una cosa que incluso yo les decía o los facebook ads que les hago mucho hincapié también que es los afiliados de un infoproducto de este estilo es que puedes dar el 100% claro o sea te da igual perder con eso porque lo asumes como coste de adquisición es decir y el creador está feliz le puedes hacer uno a medida y encima te llevas el 100% pues que eso ya entra en tu base de usuarios ya ve la calidad north planner y cuando llega la agenda o el producto que sea en un futuro ya está en el ecosistema igual que en facebook ads le he dicho tenéis que dejar de ganar dinero sí pero ganar la o sea porque a veces tienen el miedo y esto ya me dirás tú como ya lo veremos es que que tenéis retornos de inversión de cuánto más o menos sí ahora mismo claro depende del año o sea la temporada porque depende de la temporada hay unos arrobas muy grandes y cuando no lo es pues bajan más pero lo interesante de esto es que cuando nosotros nos ponemos a trabajar siempre ponemos el cliente en el centro por eso también Eugen nos vio ahí que le moló el proyecto también por eso entonces fíjate nosotros tenemos una norma en north planner que me parece bueno me parece que Eugen no la conoce y es que claro nuestra obsesión por el cliente desde el principio ha sido tenerlo siempre en cuenta por ejemplo cuando por ejemplo recibo una notificación de una venta nueva le pulso y entonces busco el nombre del cliente por ejemplo Sofía entonces yo le digo a Sofía Sofía gracias pero le envías un email no no mentalmente también también reciben un email de gracias pero al final todas las ventas que recibimos les damos las gracias personalmente también porque sabemos que cada uno de los clientes que confía en nosotros al final está haciendo que nuestro hijo pequeño que hemos criado nosotros se vaya haciendo grande entonces para nosotros es muy importante ser adecidos con cada uno de los clientes y aunque no se lo digamos personalmente es importante el tener la conciencia de que el cliente es el que te está haciendo que tú llegues a donde estás entonces con ese marco mental hacemos las landings las comunicaciones las new letters y nos quedan de otra manera quedan mucho más naturales es una cultura de empresa muy guay yo que ahora les estoy acompañando en el proceso yo vengo más del mundo marketing y tú y yo venimos más del mundo marketing donde las conversaciones es cómo optimizas la landing cuánto se ha facturado aquí cuánto no sé qué pero paranoias le doy gracias mentalmente al cliente se refleja luego en voy a trabajar muy bien la landing o el producto si está mal lo retiro hasta que esté bien y lo hemos retirado tiene que estar perfecto es como vale lanzamos el mejor segundo cerebro posible y claro el feedback de los clientes nos decían que no era tan bueno y dijimos retíralo nos quedamos no sé si cuatro o cinco meses trabajando de nuevo y ahora no tiene nada que ver es que es invertir o sea tienes que cambiar el chip si vienes si eres de forma natural tienes esa tendencia a que se te llevan los demonios de quiero optimizar y tal entonces tienes que transformar en ok si yo hago muy bien el producto es más marketing porque es recomendación son impresiones gratis o compras que me está haciendo mi cliente para los que no podáis evitar el el ser como más de conversión y tal pero si eres de o sea no conozco a nadie bueno en producto que no sea así o sea todas las marcas que tenemos dentro que tienen o sea es que todas para triunfar en paid a largo plazo necesitas un buen producto y yo cuando hablo con la fundadora por ejemplo que ahora tengo en mente de una marca de cosmética es que ves esto ¿sabes? es como ella tiene en la cabeza el producto que no existe la fórmula perfecta y el balance de cuánto tiene que ser de natural y no tal cual sea el precio perfecto y toda la gente buena en producto tiene tiene este punto ¿sabes? de logo es que al final si no piensas así no te lances al mercado y menos al mundo online porque realmente es una guerra fría donde la barrera de entrada es bajísima cualquier persona puede hacer un clic y montar un Shopify y vendrá online pero es que estás compitiendo con miles de personas como tú con la misma idea y el mismo producto con Amazon con Temu con Shin con el Express con muchísimas empresas con recursos infinitos donde tú apareces de la nada y hola cómprame o sea no va así o sea al final el foco de meter todo el peso en producto en marca y luego en operación que también se nos olvida una cosa muy importante un negocio hay que operarlo no solo es monto un shopping y empiezo a vender y me forro no tienes que coger gestionar esos pedidos buscar buenos proveedores cuando escalas probablemente te tendrás que migrar a un proveedor que te pueda acompañar mejor incidencias envíos pérdidas son muchísimas cosas que si tú no tienes tus tablas tus panels y tus historias para calcular hacia dónde va tu negocio o si ganas dinero o pierdes te vas rápido fuera del juego o sea que al final para mí un poco el juego de esto es ese mix perfecto entre producto marca y operación y construir algo que sea realmente diferencial y que no puedas encontrar obviamente ni en Amazon ni en Shin y eso significa meterle una capa de voy a mejorar el producto que está en estas plataformas voy a crear un contenido mejor y una inspiración mejor y voy a conectar emocionalmente con mi comunidad que a veces se nos olvida no solo monto una tienda y pongo ads o sea eso igual te funciona un mes pero un negocio también es a largo plazo y por ejemplo mi negocio no vive solo el orgánico vive de cientos de clientes que repiten constantemente sin repetición estás en la UCI y eso es con un buen producto también sin repetición estás en la UCI si no tienes recurrencia estás en la UCI porque es que para mí es como que has encontrado un hack de marketing claro palmadita si 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 espérate si cambies todo tendrás que ir buscando otro hack como esa marca que no era marca habían encontrado como un hack de marketing de influencer marketing barato bien hecho y como no has tenido recurrencia y no has construido nada que fuese tu identidad y luego el mega hack es hacer lo que hace John que es yo soy el influencer exacto bueno al final es intentar lo que decía construir productos que funcionen y comunicarlo lo mejor que puedas porque o metes esa capa de hay una persona detrás que se curra lo que hace o es que es imposible competir o sea realmente si quieres emprender en e-commerce mi primer consejo es no lo hagas y mi segundo consejo es haz algo realmente diferencial tanto un producto como un marca y operalo lo mejor que puedas y luego piensa a largo plazo porque no es me hago rico en un mes sino es que vas a construir algo a largo plazo y al final tienes que estar mentalmente preparado a pico y pala cada día es que si te lo paras a pensar un negocio online es muy frío o sea por ejemplo un local es muy romántico ver como entra la gente que te puede ayudar le da la mano venga gracias por en cambio online una venta más y te cuesta saber más de por qué ha comprado o sea tienes que hacer el esfuerzo de entender por qué ha comprado vosotros con el tema de la productividad y transformación podríais hasta generar eventos y vender un evento anual cuando las ventas bajan de cómo ¿sabes? seguir mejorando etcétera para mí una cosa que igual la gente que está empezando se lo olvida es que en e-commerce hay un punto que es que cuando tú creces y te va bien tienes que financiar el stock de la colección siguiente o del siguiente producto entonces vas a gastarte más en stock que la última vez porque lo has hecho bien entonces pretendes digamos vender más entonces la compra de stock ya no te permite sacar profit por eso están a largo plazo y por eso empezar compitiendo por precio ya no se trata ya no puedes tener la mentalidad de construir marcas como o vas por el camino de más rollo voy a vender en Amazon por palabras clave y me posiciono aquí en algo que nadie está cubriendo pero no es escalable o me voy a tengo que vender a precio alto vender calidad y marca porque es que si no no vas a competir con estos monstruos porque qué ventaja competitiva tienes en precios nada porque no tienes volumen cuando empiezas entonces o tienes una ventaja competitiva a nivel de contenido de marca y tal o no arrancas al final el que compite por precio yo creo que está compitiendo por un perfil de cliente que no valora tu trabajo o no simplemente valora el precio que le das y en cuanto a alguien le ofrezca es totalmente transaccional exacto y no hay tanta fidelidad o sea pero claro eso es igual para empresas más establecidas o que tienen ventajas competitivas tú cuando empiezas la gran ventaja competitiva que puedes tener ahora si empiezas es crear un buen perfil o sea unos buenos contenidos y tu ventaja competitiva es esa conexión luego si haces un buen producto de extrema calidad porque conoces mejor que a nadie al cliente ahí es cuando surge estas magias que estoy viendo yo que vosotros podéis tirar pero si no si